en los ojos del mundo. Estamos hablando de los restos óseos del conocido Perusetus Colossus. Perusetus Colossus. El cetáceo más grande, más pesado y de mayor antigüedad que se haya descubierto. Y esto ha sido posible gracias al silencioso y abnegado trabajo del paleontólogo Mario Urbina y su equipo en el desierto de Ocucaje. Alonso Dávila y Jimmy Rodríguez de Panorama llegaron a este lugar en Ica y nos traen este interesante reportaje. Panorama llega en exclusiva a lo que es el cementerio paleontológico más grande del mundo. Lugar que fue el hogar del Perusetus Colossus. Acompáñennos en esta aventura. Esta semana todos los ojos del mundo apuntaron a nuestro país. Ahora vamos a compartir con ustedes imágenes de este increíble hallazgo en Perú. Los desiertos de Ocucaje en Perú ya es un exuberante tesoro oculto. Él se ha vuelto nuestro embajador a nivel mundial. El Perusetus Colossus ha causado una discusión entre científicos. Amigos, y ahí está está siendo develado esta maravillosa joya del eoceno medio. Ya que su nombre refleja el origen de este animal del Perú. Los restos fósiles del Perusetus Colossus o gallena colosal de Perú fueron mostrados públicamente al mundo entero. Una especie de hace 37 millones de años fue hallada en el desierto de Ica y hoy marca un hito sin precedentes en el Perú. Y a unas pocas cuadras de distancia ya noté una gran masa de roca rosada. Me abracía a la roca porque al final era un descubrimiento fabuloso. El Perusetus Colossus que nadó a sus anchas hace millones de años por estas tierras ahora desérticas es el descubrimiento más importante en nuestras costas. Los restos de la única especie con cerca de 200 toneladas de peso. Simple, el animal más pesado de toda la historia. Y aquí la comparación. Esta vértebra es de la ballena azul actual enorme de uno de los peces más grandes y pesados actualmente y lo que vemos al costado es la vértebra de este Perusetus. Vértebras que continúan en crecimiento según esta sucesión. Esto implica y da la relevancia de lo que es este hallazgo. Esta noche en exclusiva Panorama llega por primera vez al desierto que fue el refugio de estos restos fósiles. Descubrimiento peruano que ha impactado al mundo entero. A más de 300 kilómetros al sur de Lima se ubica Ocucaje, un distrito iqueño que hoy no solo se hace conocido por sus vinos y piscos, sino por tener lo que sería el cementerio paleontológico de cetáceos más grande de todo el planeta. ¿Cuántas ballenas usted ha podido ver en este desierto? Acá hay miles de ballenas enterradas en superficie. Cuando hemos hecho el estudio hemos podido contar más de 300 ballenas y nos falta contar más todavía. Este hombre es Mario Urbina, paleontólogo de 61 años de edad, de los cuales 44 ha dedicado al estudio y búsqueda de restos fósiles en este desierto. Urbina es el líder del grupo descubridor. Y era bien sabido que había ballenas. Estas, acá hay miles, miles. ¿Qué hacemos con ellas? Esta está excavada para hacer un estudio trafonómico. Se debió ser enterrada, pero como estaba tan cerca al pueblo yo he decidido desenterrarla para poder ver que la gente venga y la vea. Para que sea un centro turístico, un punto turístico de ocupaje. Un punto turístico y además es el más fácil acceso. Urbina halló hace 16 años tal como lo revelan estas fotos, lo que hoy se conoce como el cetáceo más pesado del mundo, el Perusetus Colossus. Junto a él enrumbamos desierto adentro. Fueron horas de trayecto y el camino se ponía difícil. Casi toda la camioneta ya está abajo. Ya dale. No, 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 no. Pero las ganas de llegar al hogar del Perusetus resolvían todo. Panorama llega en exclusiva a lo que es el cementerio paleontológico más grande del mundo. Lugar que fue el hogar del Perusetus Colossus. Acompáñennos en esta aventura. Bueno, en esto está enterrado Perusetus. Este es el tipo de roca que tengo que excavar por 8 metros para encontrar un hueso. Mario Urbina dejó todo y se instaló en Ocucaje. Pasó un día hace 16 años por este desierto. Estaba en una camioneta y encontró por su experiencia, por el instinto y por una corazonada los restos fósiles que hoy nos ponen por todo lo alto en el campo de la paleontología. Agarré y me salí por la ventana mientras el carro estaba andando. Salto del carro y de frente fui al promontorio y a unas pocas cuadras de distancia ya noté en el centro de este promontorio una gran masa de roca rosada en un contraste de una roca verde y ese rosado automáticamente lo identifico como si fuera de un fósil de un mamífero. Me abracé a la roca porque al final era un descubrimiento fabuloso. Mira, yo debo tener el récord mundial de haber encontrado cachalotes. Ballenas no las cuento porque las ballenas son comunes. Ahora como perucetus yo no creo que voy a volver a encontrar otro. Pero el perucetus es único. Es único. Un cincel y un martillo fueron los aliados junto a su equipo para que en los últimos años se dedique a extraer las vértebras de la especie que hoy conocemos como la ballena colosal del Perú. ¿Cuánto tiempo le costó a usted convencer a la comunidad científica de que esto no era una piedra sino era un resto fósil? Cuatro largos años de escribir cartas y que me las reboten. Ahora, mientras yo hacía mandar de esas cartas yo iba y excavaba el fósil y cada vez me convencía de que era más grande y yo ahora vengo a decir que hay una cosa que es cinco veces más grande que cualquier vértebra conocida de la época y hasta masa. Total, nunca me creyeron. Esta especie vivió hace millones de años en la costa peruana. Si deseamos comparar su peso estaríamos hablando que el perucetus colosus equivale a 25 elefantes adultos. El nacionalismo me jala a mí y este animal es colosal. Cada vez que tú nombres este animal estás... Ballena colosal del Perú sería el nombre... Sí, sí. Perucetus fue llevado al Museo de Historia Natural de San Marcos en Lima. Fue trabajado y estudiado en estos laboratorios y hoy es expuesto al público nacional e internacional. Son 13 vértebras enormes, algunas costillas y parte de la peruana. Elvis. Estamos ante el hallazgo más importante del siglo, el perucetus colosus, el animal más pesado de toda la historia. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta de lo que estás viendo? Lo que me gusta más son los huesos porque al ver la vértebra de la ballena azul y al ver las vértebras del animal perutecos, me doy cuenta que son casi iguales. El guía también me ha comentado que este animal no se considera el animal más grande sino el más pesado. Muy bien. ¿Qué siente usted al ver a los niños, a las familias senderas llegar hasta este museo? Que valió la pena tanto sacrificio, pero lo que me ha estado alegrando es que cada vez los niños son más chiquititos, hacen buenas preguntas, que están evolucionando más rápido que antes. Pero no todo es color de rosa. Mientras el mundo mira fascinado estos restos fósiles, el desierto que fue su hogar por millones de años, hoy está en grave peligro. Estamos en el desierto de Ocucaje. Conforme vamos avanzando, encontramos estas ramas y no son nada naturales. Vemos a lo largo de allá palos y eso que implica que los traficantes de terreno lo que han hecho es delimitar la zona, poniendo en peligro este cementerio de restos fósiles de ballenas más grande del mundo. Bordes de estas montañas donde están los fósiles están siendo invadidos por gente. En la noche vienen y ponen palos y plantan tunas para después posesionarse del terreno. Pero lo están haciendo ya de manera salvaje. ¿Y para qué? Para dejarlos marcados y en el futuro si alguien quiere hacer algo se los vendrán. Es una tontería, pero nunca lo he visto tan agresivo como ahora. Pese a la amenaza latente de invasiones agresivas, Urbina tiene nuevas misiones en el desierto que pueden seguir cambiando la historia. Cuando yo empecé mis trabajos acá en Nica he encontrado una sola vértebra en superficie que rivaliza cualquier cosa que yo haya visto inclusive al perucetus. Voy a ir atrás de esa vértebra entre poco. Pero no sabe cuál es el estado, la condición en la que se encuentra. Así estoy un poco erosionada, solo el tamaño de la vértebra y es una vértebra caudal y es enorme. Parece un sueño que he tenido pero yo estoy seguro que es real. La he visto, la he tocado. El reto más cercano de este paleontólogo caminante del desierto es encontrar el esqueleto completo de nuestro perucetus. Un juego al azar que puede durar mucho más que una sola partida. Encontrar la cabeza del perucetus colosus significa tallar, romper con martillo y cincelo este tipo de superficies. Es decir, es un albur. Se puede y no encontrar. Puede tardar años pero la pasión y las ganas del señor Mario Urbina siguen y estarán intactas. ¿Se puede decir reto cumplido señor Urbina? Para la extracción de todo el animal todavía tengo para rato tal vez. Aún falta el camino. Aún falta si todos quieren ver la cabeza voy a intentarlo. En este mar de arena agreste por donde nadaron hace millones de años los animales más fascinantes del planeta es el combustible de los descubrimientos y la fascinación de la paleontología. Si Argentina tiene a su argentinosaurus hoy los peruanos con orgullo debemos decir que tenemos a nuestro perucetus colosus. Ese debate genera interés ese interés hace que la gente hable de nuestro país ya que su nombre refleja el origen de este animal el Perú. Hemos descubierto a un nuevo embajador hemos puesto la mirada del mundo en nosotros hemos hecho historia. Vaya todo nuestro reconocimiento para el paleontólogo Mario Urbina un abrazo desde aquí Mario y ojalá consigas ese apoyo que requieres para poder culminar con la misión que es desenterrar la cabeza de este coloso de este animal gigante enorme que estuvo hace millones de años sobre la tierra aquí en el Perú y ojalá que las autoridades se tomen en serio también el otro tema que denunciaba Alonso Dávila el del tráfico de terrenos no es posible este territorio tiene que estar ahí estos terrenos tienen que estar ahí para la investigación científica que miren ustedes al final todos los logros y todos los éxitos que puede conseguir con tesón y pasión